Estamos de regreso con más noticias, 10 en punto de la mañana, le damos continuidad al tema, la tragedia migratoria que recientemente acaba de ocurrir en Ciudad Juárez, allá en México, y es que vamos a conocer un poco más acerca de las causas que pudo haber originado este incendio, donde fallecieron 39 personas, entre ellos, de manera preliminar, lo que han informado las autoridades, se presume que 28 son guatemaltecos. Nos vamos a comunicar con Daniel Coyín, porque él nos tiene un reporte preparado acerca de cómo comenzó este escándalo y cómo supuestamente se originó este incendio en este lugar donde estaban esperando este grupo de migrantes. Así que adelante, Daniel Coyín, te escuchamos con tu reporte. Y es que una nueva tragedia se ha registrado en el suelo mexicano. En esta ocasión, se reporta el deceso de 39 migrantes, asimismo 29 heridos, que han resultado luego de registrarse un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Autoridades del Instituto Nacional de Migración en México han coordinado la atención de las víctimas. Asimismo, pues el proceso de identificación de las personas que murieron en esta tragedia. Es de resaltar que autoridades del consulado guatemalteco en territorio mexicano detallan que al parecer 28 de estas 39 víctimas son de origen guatemalteco. Sin embargo, tal y como se ha informado, pues ayer justamente se estaba en proceso de entrevista de este grupo de guatemaltecos que estaba justamente albergado en esta estación migratoria. Es por ello que autoridades del consulado han indicado que un grupo de venezolanos empezó a quejarse y quemaron unas colchonetas en protesta. Y esto provocó el incendio personal del consulado guatemalteco. Según lo refiere, autoridades de relaciones exteriores están en el lugar tratando de hablar con la fiscalía, pero todo está en proceso de investigación. Preliminarmente podría tratarse que de estas 39 víctimas que murieron trágicamente, pues sean de origen guatemalteco. Muchísimas gracias, Daniel Collín, por todo el contexto de esta noticia, esta tragedia que enluta nuevamente a varias familias de Guatemala. Las investigaciones todavía continúan y preliminarmente también lo que han mencionado las autoridades de México es que la cifra podría incrementar porque se dieron varios traslados a cuatro centros asistenciales allá en México, donde más de 20 personas todavía continúan en estado grave. Sin embargo, es la información preliminar. Poco a poco vamos recabando todos los detalles y también los comunicados acá en Guatemala para que las personas puedan tener toda la información completa. Pero también, Jensi, es muy importante resaltar que ya, por ejemplo, las autoridades acá en Guatemala están poniendo a disposición a todos los guatemaltecos números telefónicos para que se puedan comunicar con los familiares o puedan coordinar ya y brinden toda la información a las autoridades con relación a las víctimas mortales. Antes de la pausa, precisamente sobre este tema. Hay varias líneas telefónicas. Si usted considera que entre este grupo de migrantes guatemaltecos que murieron en México hay algún familiar, hay algún amigo, hay algún conocido, se han habilitado líneas de comunicación para que usted pueda solicitar información. Aunque recuerde, este hecho se acaba de registrar. Hace algunas horas la información está surgiendo. Los detalles aún están siendo recabados por parte de las autoridades. En este contexto, precisamente representantes del Consejo Nacional de Atención al Migrante han dado a conocer también cuál es el seguimiento que se da a las familias que sospechan que sus seres queridos se encuentran entre esta cifra de guatemaltecos que han muerto. La periodista Mabel Saucedo tiene los detalles. Así que, Mabel, buenos días. Adelante con tu reporte. Gracias, compañeros. Efectivamente, estamos dando seguimiento a esta tragedia que se registró en México ayer a las nueve y media de la noche, en donde ya se ha confirmado que son 39 personas fallecidas. Y se habla, entonces, del dato de 28 guatemaltecos entre las víctimas mortales que estaban en este centro de migración de México en Ciudad de Juárez. En este caso, estamos conectados con Raúl Berríos, secretario de Coramima, para que nos ofrezca detalles también sobre la comunicación que han tenido con las autoridades y la participación también del apoyo que esta entidad estaría dando a las familias, Luis Guillermo. Sí, muchas gracias. Y aprovecho nuevamente a solidarizarme con las familias de esta nueva tragedia que vuelve a lutar a Guatemala y hacer énfasis en que evitemos la migración irregular porque se están perdiendo vidas humanas. Por parte de CONAMIGUA, estamos haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, toda vez que el INM, que es el Instituto Nacional de Migración, es el que tiene la comunicación directa con el tema consular. Recordemos que es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestar y oficializar el dato exacto, porque recordemos que no podemos generar expectativas asegurando que es una cifra porque son vidas humanas. Y en ese sentido, pues nosotros estamos a la espera que el consulado remita una misiva al Ministerio de Relaciones, en este caso al ministro directamente, y el ministro pues comunicarse con nosotros para hacer esas coordinaciones, como en otras ocasiones se ha llevado a cabo con la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ellos hacen la repatriación y nosotros hacemos el traslado a la comunidad de origen y posteriormente también estaremos brindando asesoría legal y atención psicológica, que es muy importante en estos momentos a las familias. Al momento no se ha establecido, si por ejemplo, como todavía no se tienen las identidades, pero por ejemplo, el tener comunicación desde cada uno de los lugares del interior, por ejemplo, algún tipo de campaña o socialización para establecer que se comuniquen con ustedes y a través de ustedes también hacer algún tipo de nexo con el Instituto Guatemala de Migración, por ejemplo, con MINEX y también las autoridades mexicanas. Sí, por supuesto, inclusive nosotros siempre ponemos a disposición nuestros números, que es el 2299-5600, para que se puedan comunicar también a las oficinas de Conamigua si algún familiar tiene la inquietud de que haya sido un familiar cercano al que se encuentra entre las víctimas, pues se puede abocar a Conamigua y nosotros poderle brindar esa atención legal para hacerle la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ahorita ya está haciendo las gestiones necesarias. Gracias, secretario, por estos detalles. Estaremos pendientes también al actuar de todas las instituciones con relación a esta nueva tragedia que se suscitó en México luego de que aparentemente se diera algún tipo de situación en donde estaban en desacuerdo porque iban a ser retornados a sus países, cada uno de los migrantes de forma irregular y entre los cuales ya se ha establecido de que 28 de ellos, al menos 28 personas, eran de origen guatemalteco y en total son 39 personas fallecidas, y tomando en cuenta también que fueron más de 20 personas las que están en los distintos centros hospitales quienes están heridas. Así que es parte de la información que tenemos. Regresamos al estudio. Agradecemos a Mabel Saucedo por este detalle, 2299-5600, el número telefónico que se ha habilitado por parte de autoridades de Conamigua. Si usted tiene la inquietud que algún su familiar se encuentre entre esta cifra de guatemaltecos fallecidos, puede comunicarse. Le repito el número, es el 2299-5600. Acá puede usted solicitar información, aunque ya lo indicaba el secretario de Conamigua, se está a la espera de que se remita la información a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se comuniquen precisamente con ellos y den a conocer cuáles serán las líneas de acción, las líneas de seguimiento que se estarán dando con relación a este caso. Ya se daba a conocer, por ejemplo, las familias quienes hayan perdido a un ser querido en esta tragedia podrán recibir atención psicológica y asesoría legal.